¿Qué quiere decir que debería haber un parque? Un parque deportivo, centro cultural o algo dentro de eso, pero no un centro de reciclado. Un tema del dengue donde la publicidad oficial nos está hablando de la limpieza, de los cacharros, de los floreros y tenemos acá las chatarras, los autos abandonados, las ratas, el agua que queda estancada. El gobierno nos escuchó, a eso hay que decirlo, o sea, nos recibió y nos escuchó, pero nos dijeron que para remover todos los obradores, por lo menos tenemos para dos años, el dengue es hoy, o sea, el problema es ahora, llueve ahora, se junta agua ahora, va a haber dengue ahora, la gente se va a morir ahora. Este barrio ya es muy castigado desde hace años, nos partieron al medio con la autopista, tenemos el riachuelo y yo creo que ellos tendrían que haber considerado antes un tiempo más cuál era la zona más adecuada donde instalar esto. Según el ministro Picardo, con el cual nos reunimos, tenemos que tener solidaridad para aceptar esto, que es basura del microcentro y que esto no contamina, que él va a hacer la plaza, o sea, rodeando todo lo que se ve acá y que aparte, si nosotros conseguíamos un galpón, él lo sacaba. Esto tendría que ser un parque y ahora es un criadero de dengue y el centro de recopilación de basura, compactación, digamos basurero, como no le gusta que lo llamemos a los funcionarios, está emplazado en un lugar que no tendría que estar emplazado, hay que cambiar a otro lugar y listo.